La apicultura es una actividad muy importante que sustenta económicamente a las familias. Ha permitido la conservación también de los bosques, ha permitido la conservación de especies. Me acuerdo muy bien que en esos años de 40 a 45 tamores en la cosecha, pero en eso fue disminuyendo. La deforestación por la montaña, supimos que hay muchísimo monte que se está tumbando allá y que se está sembrando la soya transgénica. Le pedimos al gobierno que ya por favor detengan la siembra de soya transgénica porque contamina nuestro suelo, contamina el medio ambiente. No tiene caso que estén entregando resoluciones, sacando sentencias, si no obligan a las autoridades competentes a cumplirla. Nuestras vidas están en peligro, nuestras tierras están en peligro, todo, todo, todo lo que nos rodea están en peligro.